Finalmente, las dos eminencias del género urbano y a ratos de Inazuma se han juntado en un solo vídeo. La colaboración del año, Antonio y Enrique, Poi y Tigresa, Groudon y Kyogre, Wisin y Yandel. Hoy, Puncho y yo nos juntamos para traeros el mejor contenido multimedia jamás creado, y es que hoy os traigo equipos que pueden ganar al Genesis, es decir, el equipo a priori más fuerte de Inazuma Eleven 2. En el canal de Puncho también tenéis un vídeo muy interesante de equipos que podrían haber ganado el Fútbol Frontier Internacional. También lo hemos grabado entre los dos y lo tenéis aquí abajo, en la primera línea de la descripción. Dicho todo esto, lo de siempre. Si os gusta el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros y, pues en el futuro también haremos alguna cosilla juntos. Dicho todo esto, comencemos. El mar de árboles. Te enfrentas a ellos después del equipo exclusivo de cada juego, lo que da a entender que son, al menos, mejores que el polvo de diamantes y el prominence, que de por sí son contendientes al título de Genesis. Poseen trozos de piedra alius, y de hecho eran parte del programa de Astram Shiller, pero fueron desechos como producto defectuoso. Y por último, tienen un líder reconocido como es Kan Mando, que da órdenes precisas al resto del equipo, así como seguramente fue él quien pudo sacarlos del bosque Fuji después de perderse en él tras ser abandonados por Astram. El caos. Son el equipo final de Inazuma Eleven 2, más allá de simplemente pasarte el juego, lo que canónicamente debería colocarlos un pasito por encima de Genesis. En el anime, iban 11 goles a 7 frente al equipo Raimon, antes de que interviniese Xavier, capitán de Genesis. Pero el partido por cuestiones de tiempo seguramente lo habrían ganado, aunque el Raimon estuviese remontando. Recordemos que Bomber y Goker empezaron a detener cualquier avance de Axel o Byron, siendo los mejores defensas de toda la temporada. Al juntar a los mejores jugadores de los dos equipos rivales de Gaia, Prominence y Diamond, en cuanto a poder probablemente estén por encima. Estrellas Raidark. En un supuesto en el que el Raimon no existe o no logra avanzar en su lucha contra los aliens, es un contendiente muy fuerte. Se mezclarían a Poseidon o King Oscuro, Jude Sharp, Caleb, los defensas fuertes del Zeus, los centrocampistas fuertes de la Royal Redux, Byron y Sanford Oscuro. Al tener a Raidark como comandante, asumiremos que tiene acceso a la Piedra Alius por sus contactos y que finalmente traiciona a Stram Schiller al ser convencido por Jude y Byron y enfrentaría al Genesis. Al poder usar la Piedra Alius, su poder sería suficiente como para derrotar al Genesis. El equipo, los sospechosos. Todos sus jugadores tienen un aspecto realmente inhumano. Literalmente, no parecen para nada ser seres humanos, lo que nos hace dudar si están expuestos a la propia Piedra Alius. También añadiría a Dan Castella de Inazuma Eleven 1 por su aspecto imponente, ya que pese a ser humano, es bastante reconocido en los dos primeros juegos de Inazuma Eleven. En el juego, aparecen a nivel 82, uno de los niveles más altos jamás vistos en las cadenas de partidos, antes de que fuese popular hacer cadenas de nivel 99, pero bueno, cositas de Inazuma Eleven Go. Los cuatro magníficos. En este equipo se encuentran los jugadores más talentosos de forma natural. Los cuatro magníficos conocidos por todo el mundo y que realmente fue un desprecio que no apareciesen en el anime. Se añadiría a Skipper como asgoleador, que seguramente sería más que capaz de batir a Nero en el Genesis. Si Skipper es capaz de aprender la tierra, significa que tiene un vínculo extremadamente fuerte con su equipo, por lo que el resto de jugadores serían los piratas. Los cuatro magníficos conectarían muy bien con Skipper, su capitán, al reconocer su gran talento y su conexión con el equipo. Así que es un claro ejemplo a equipo que podría ganar al Genesis. La patrulla Omega. En caso de que ningún equipo pudiese realmente vencer a Genesis, existe la posibilidad de que una línea temporal se perturbase y viajeros del tiempo como Canon o Xion viniesen a salvar el fútbol. El equipo estaría conformado por los mejores jugadores de el equipo Canon y el equipo Xion de Inazuma Eleven 2, que serían los Power Rangers, que estás viendo en pantalla, y los usuarios con casco como Lung, Salvaje, Gold y Platinum. Y bueno, se desconoce si los que tienen casco son humanos, pero sí que sabemos que los Rangers sí lo son. Tarjeteros. Suponiendo que los Emperadores Oscuros no existen, ya que el Raimon no es capaz de vencer a la Alius, se reúne el equipo de jugadores de cartas, los Tarjeteros. En él están jugadores como Feld, Malcom y Shadow, parte de los Emperadores, pero que esta vez ducharían contra el mal en vez de ser parte de él. Como curiosidad, solo si vences a los Emperadores dos veces en Inazuma Eleven 2, podrás jugar contra este equipo, por lo que subliminalmente se asume que son más fuertes y podrían con Genesis. ¡Suscríbete al canal!